En el mes de marzo, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato anunció la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de dar continuidad a las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación del coronavirus. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, el Consejo del Poder Judicial aprobó extender la suspensión de labores hasta el 31 de mayo, por lo que se espera que a partir de este lunes 1 de junio, las actividades en los juzgados regresen a la normalidad, con las medidas sanitarias que ha dado a conocer la Secretaría de Salud Pública. Cabe mencionar que durante la suspensión de labores permanecieron las guardias en los juzgados, en donde se atendieron únicamente casos urgentes y audiencias a puerta cerrada.